Muy buenas tardes a todos, nos encontramos aquí en el patio de la Diputación de Sevilla en la quinta muestra de Semana Santa y Turismo Religioso con nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Igualdad del Vino. Es momento de dar las gracias al Consejo de Hermandad y Cofradía de nuestra localidad porque gracias a ello hemos traído una serie de enceres para mostrar al exterior todo nuestro patrimonio y toda nuestra Semana Santa. Además es muy importante dar las gracias a Antonio Núñez porque nos ha cedido de forma totalmente gratuita una serie de fotografías magníficas de nuestra Semana Santa. Gracias a esa fotografía hemos sido capaces de editar este proyecto que se encuentra aquí en el patio de la Diputación donde pueden encontrar reseñas históricas de nuestras hermandades, cosas tan importantes como el año de fundación, el número de enlace en los que tienen, los lugares importantes aún más necesarios donde se pueden ver esas procesiones y decir que estamos aquí durante hoy, viernes, toda la tarde, mañana, sábado, mañana y tarde y el domingo por la mañana. Que creemos que esto es un escaparate muy importante para mostrar nuestras cofradías, para mostrar que tenemos una Semana Santa también muy importante. No queremos despretijar la Semana Santa de Sevilla pero también es verdad que nuestra Semana Santa también se merece ser visorada porque trae mucho patrimonio y muchísima gente trabajando detrás. Por eso, os invitamos todos vosotros que vengáis a la del Río, que nos conozcáis, que vengáis aquí al patio de Diputación y disfrutéis de nuestra Semana Santa. Muchas gracias.